Sentimiento Torito Sentimiento No te entiendo si no quieres escuchar No merezco este fin Ni de tus manos, de tus labios, de tu cuerpo Pero nunca me olvido Maldita sea la obra, no pensé Que fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre malo, aunque me equivoque Te juro que te amo, lo sabes muy bien Acabas con mi vida si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre malo, cometí un error Castígame si quieres, pero por favor Y por un instante pienses en negarme Júrame que no Yo te entiendo si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo Buen día Maldita sea la obra, no pensé Maldita sea la obra, no pensé Te fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre malo, aunque me equivoque Te juro que te amo, lo sabes muy bien Acabas con mi vida si te vas un día ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias ¿Y usted? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Sí, desde cuatro años Yo puedo estar aquí con mi esposa Finalmente, solamente te veo por Facebook Bueno, sí No soy un hombre malo, aunque me equivoque Te juro que te amo, lo sabes muy bien Acabas con mi vida si te vas un día Por mi entupidez No soy un hombre malo, cometí un error Castígame si quieres No soy un hombre malo, ya no soy un hombre Si, por favor, así te vas un día